Omio Babino Caro, Loretta, de Puccini, de la ópera Janis Kiki. Loretta es una niña que se enamora y se quiere casar. Entonces le pide al papá permiso y le dice, déjame casar y quiero ir a comprar el anillo y si no me dejas, no importa, me voy a casar igual y si no, me tiro al Ponte Vecchio, que es ese río que está en Italia, en Firenze. Omio Babino Caro, Rafael Maestro. Buonora in paz, maigliosa, a comer el anillo, si, si, ci voy a andare. Y se la nacerlo, un deseo de fecchio, Pero para terminar, no, me estoy volando, con ti, por el morir. Va por ti, por la piedra. Va por piedra, piedra. Todavía me dura la emoción, pero yo le decía a Gabriela que fue para nosotros una inyección de alegría, de optimismo y sobre todo de música, fue fantástico el show, muy lindo. La conocí con su maravillosa voz, por eso ahora que la pude ver, bueno, estoy exploto de alegría, exploto. Si alguien tiene la posibilidad de escuchar el nombre de Gabriela Pochinski y ticket a la venta, lo compre, porque es impresionante. Soy Freddy Grenon y tengo una escuela de comedia musical donde el arte vive y bueno, la verdad que es un orgullo tener una estrella acá en Bariloche de este nivel. ¿Qué te pareció el espectáculo? ¿Cómo te hizo sentir? Me pareció genial, la voz de ella es una belleza, la verdad que me llevó al alma todo lo que lo que cantó, además hay cosas que ella cantó que me encantan, o mi odovino claro, por ejemplo, esa me llegó al corazón, en realidad todo. Nos tenemos que sentir orgullosos los argentinos de tener un artista como vos, te lo digo desde el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!